Ya Ando en un belly dinero con tanto sucio que llega del contrabando Y pensando en seguir mandando por detrás medicina para enfermos que no se van a curar Ya que soy, ven de ti a tiro por mi gente doy La vida y pa' lo que se ocupe estoy Sin olvidar a mi familia y Dios es el que me cuida por donde voy Avionetas cruzando los cielos, los gringos se hacen los ciegos, se dejaron sobornar Redondo el negocio que tenemos de aquí, nunca nos caemos porque me supe parar Yo no sé, porque la gente se asusta si ven El rifle custom flow modern warfare La 4-5 ready pa' toser Porque de frente se van a torcer Pensamientos que no voy a dar notas, las rutas por tierra y por mar Yo sé que no hago el bien, que yo hago el mal Nací pobre y sin dinero, pero te juro que muero Con un par de caletas pa' contar y contar El E.V. se me ve, porta bien, mucho cash, luce, gems Pa' adelante le da, para atrás no voltea ni a ver No me voy a bajar de aquí porque ya me acostumbré Ya no pienso torcerme ni caerme otra vez Y así suena, y así suena el lobby pa' Obby, corridos tumbados Pura herencia de patrones compadre No hay límite Y una gracia pa', una letra moda Rancho Humilde, Lumbre Music, HP Records Oh, la de Clique así Discúlpeme, yo no sé cómo actuar Que el tema sea dinero si es que quieren cotorrear Yo ya tengo pendientes, dime pa' qué quiero más Yo ya tengo carnales, el muchacho a gusto está No me hablen de amistad Tengo una que sé que es para el pendejo que se cree Me siguen odiando y ha de ser por el papel Mis diamantes resaltan como no me van a ver Cuesta lo que cargo, ¿cómo me voy a esconder? No hay límite Sé que hay mucho más que puedo hacer, hay que aprender Yo ganando azules por placer, mientras usted Odiando al muchacho que ando bien Yo quiero más, sé que ya no hay vuelta de hoja Ya me enredé De sueños va bien, llena la mochila Los recuerdos llegan cuando no tenía Es poco lo que tengo, porque yo sé todavía no llego Tampoco fue con sudore, no es de mano todo el tiempo Pachame a ser bueno, inteligente, poco yo me atraso Por mi guita siempre estoy al tiro y al vergazo Y los desmente a los gringos Son helados de sonido, pa' mi gente los admiro Si me ven que yo ando En un Benny voy money contando Y los desonidos traficando Con mi click al millonazo Bandera representando Seguiremos trabajando Con mi click al millonazo Si me ven que lodja ando nas cearc de ese Si me juniors traficando Me Rossi Con mi click al millonazo Traigo huevos y son más que los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre donde quiera Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico, que por qué navego tantas camionetas Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la deba Siguimos en fuerte señores Y arriba toda la chavalada 140 son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o los carga la carreta Doble rodado Que va enfrente con un postón empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y aquel que corra de lejos lo tosco ni amo Mi gran respeto Este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Buen equipo, más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin traer un convoy El que de la camina vega el control 2019, claro, les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Les gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso por un manejón ¡Ay no! Así nomás con parrón, vega Diecinueve por los radios Y alta frecuencia a los aparatos Esperando la orden del señor Cumplo la misión Ropa deportiva de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta hacemos un fiesto Cuido mi sector Taco más litado que enruje el motor La doble rodada no traen el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el por qué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el velico No quiero decir, sigo en la labor No quiero decir, sigo en la labor No quiero decir, sigo en la labor Teniste alguien más Y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Música 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 Música